En este nuevo video, te mostramos cómo, disfrutamos del cumpleaños de nuestro amigo, Abraham. Así fue la hora loca que nosotros, armamos. Con el dubi-dubi. Todo con nuestros pasos más locos. Disfrutamos un montón. Estas son las canciones que a nosotros, nos gustan. Nosotros somos lo de Jota. ¿Cuándo vas a un cumpleaños que, música te gusta bailar? ¿Cuándo vas a un cumpleaños que, música te gusta bailar? ¿Cuándo vas a un cumpleaños que, música te gusta bailar? ¿Cuándo vas a un cumpleaños que, música te gusta bailar? ¡Gracias! Cumpleaños Feliz al estilo peruano Y no podía faltar el feliz cumpleaños venezolano Si señores el feliz cumpleaños.venezolano.es más largo Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal, dale like.se o entame que fecha cumples, para dejarte un saludo.